Tiene la palabra la señora asambleísta Ana Belén Marín. Muy buenos días, señor presidente, señores asambleístas, señoras asambleístas, quiero iniciar esta presentación con un saludo fraterno a todas las familias que viven adentro de las áreas protegidas y en zonas alerañas de las mismas, por conmemorarse hoy el día del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas, las mismas que representan cerca del veinte por ciento del territorio nacional y que cuentan con una alta representatividad de la biodiversidad, riqueza genética y conocimientos tradicionales. Los recursos genéticos que es importante mencionar que son el ámbito fundamental del protocolo de Nagoya. Es así que su objetivo es la creación de un marco jurídico internacional que cuenten con una participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Y nos preguntamos de dónde viene el protocolo de Nagoya. El protocolo de Nagoya viene desde mil mil novecientos noventa y tres en donde el convenio de diversidad biológica entró en vigor. El Ecuador suscribió y ratificó el convenio en enero y en marzo de manera respectiva. Posterior a ello, en la cumbre mundial de desarrollo sostenible realizada en Johannesburgo, Sudáfrica, se acordó la negociación del marco del CBD del convenio de diversidad biológica en el cual como régimen internacional significaba para promover y salvaguardar la participación justa y equitativa en los beneficios que surjan surjan de la utilización de los recursos genéticos. Es así que en el COP 10 es en donde nace el denominado protocolo de Nagoya por ser la herramienta que diabiliza los objetivos del convenio de diversidad biológica. Además, es así también que es precisamente en el marco del convenio sobre la diversidad biológica que instó a los estados megadiversos como el Ecuador, luego de muchos años de negociaciones, a ser un marco jurídico internacional para el manejo de la biodiversidad. Es así que el Ecuador es uno de los 17 países megadiversos, posee variados ecosistemas, recursos genéticos, tanto terrestres como marinos. El Ecuador es el centro de origen de los países andinos de muchos rubros, entre ellos la papa y el cacao. Se cultivan más de 500 variedades de plantas medicinales y se exportan más de 125. El Ecuador posee una riqueza cultural y étnica única que sus comunidades indígenas en muchos casos bien organizados y políticamente activos. Ecuador además es parte del tratado internacional sobre recursos fitogenéticos promocionado por la FAO. La constitución de la República del Ecuador reconoce a los conocimientos tradicionales como derechos colectivos y a los recursos genéticos como bienes del patrimonio del Estado. Teniendo todo ese marco jurídico, sin embargo, en el Ecuador existe la biopiratería. ¿Pero qué es la biopiratería? Es el acceso ilegal a los recursos genéticos, a las plantas, a los animales, microorganismos y demás, sin la debida autorización, conocimiento o consentimiento del Estado y de nuestras comunidades indígenas o locales. Por esa razón, tenemos que reconocer que la asamblea anterior hizo un trabajo extraordinario en la aprobación del Código Orgánico Ambiental. Actualmente contamos con el Código de Ingenios y también contamos con el Código Orgánico Integral Penal, en el cual estos tres cuerpos legales dan el aval respectivo para salvaguardar los beneficios y servicios ambientales que tienen todos nuestros espacios ambientales. También existe una alianza estratégica sólida entre el Ministro del Ambiente, Senecid y el IEPI para combatir la biopiratería con acciones conjuntas en cuanto a la capacitación y conciencia pública para evitar y combatir la piratería. Sin embargo, no son suficientes y por eso la herramienta internacional fundamental para la aplicación de los mismos es la firma y la ratificación del protocolo de Nagoya. Sin embargo, en todos estos años de las negociaciones se han ido presentando algunos mitos. Los cuatro, digamos, como los más redundantes a los cuales me permitiré ir disociando cada uno de ellos. Se ha mencionado como uno de los mitos que se permitiría la apropiación de los derechos sobre los recursos genéticos y conocimientos ancestrales. En este punto, debo informar a todas y a todos, lo que se puede patentar son los procesos y los productos que se obtienen para a partir de la utilización de los recursos o de los saberes ancestrales. Pero no se patenta ni se puede patentar el recurso en sí, ni el conocimiento. ¿Por qué? Porque pertenecen al Estado y pertenecen a cada una de las comunidades y del sector indígena. En el siguiente mito también se ha mencionado se cede derechos y concede derechos al otorgar contratos. En este punto, cabe mencionar que al suscribirse el protocolo de Nagoya no se estaría de ninguna manera otorgando derechos sobre este tipo de productos a terceros. El Estado ecuatoriano continuará siendo el beneficiario, titular y administrador de los mismos, así como las comunidades seguirán siendo las únicas titulares de sus conocimientos ancestrales. Lo que se debe asegurar que en cualquier convenio que suscribe el Ecuador en el marco del protocolo de Nagoya, se respeten esos derechos y se reconozcan su valor histórico, cultural y económico. Además, que se brindaría una seguridad jurídica. En el tercer mito se menciona que sería o hubiera sido necesaria una consulta prelegislativa a las comunidades previo a la firma. Pero lo que estamos tratando el día de hoy es un tratado, no es una ley. Si se tratase de un proyecto de ley, sería requisito sin ecuamón convocar a una consulta prelegislativa y aplicar el instructivo para que al efecto ha expedido la Asamblea Nacional. Sin embargo, no estamos conociendo y resolviendo la aprobación de un proyecto de ley, sino un tratado o instrumento internacional que en el artículo 8 de la ley de función legislativa nos indica que nosotros tenemos la capacidad de aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda. En el siguiente mito se menciona que el Ecuador se convertiría en un proveedor de materia prima. De acuerdo a la biodiversidad y a la cantidad de material genético que se encuentra, no solamente en áreas protegidas, sino también en zonas que no son protegidas, aquí más bien es importante hacer una reflexión. Puede ser una oportunidad de convertirnos en fuentes proveedoras, transformadoras y consumidoras de biocomercio y bioemprendimiento, mediante la participación en desarrollo de productos, transferencia de tecnología, acceso a la información y propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual. Es así que ahora nos preguntamos una vez que hemos disuelto estos mitos, ¿por qué Ecuador debe ratificarse en el protocolo de Nagoya? Y aquí están algunas de las razones por qué hacerlo. Podemos contar con información y dar seguimiento acerca de la utilización de los recursos genéticos en los países que son parte del protocolo de Nagoya. Podemos hacer cumplir la legislación nacional de acceso a los países parte del protocolo de Nagoya en los que se estén utilizando de forma ilegal los recursos genéticos procedentes del Ecuador. Podemos contar con mayor seguridad jurídica y transparencia y con eso evitaríamos la biopiratería. Podríamos tener las obligaciones en el cumplimiento tanto de los proveedores como de los usuarios de los materiales genéticos. Con esta ratificación se estaría dando un paso a un proceso de investigación absolutamente ético que irá de la mano no sólo del conocimiento generado desde la academia o el laboratorio, sino que se conjugue con los conocimientos tradicionales que los únicos y auténticos dueños siguen siendo las comunidades indígenas y los pueblos afros y montubios de nuestro país. Además, también podemos precautelar el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en la distribución de los beneficios de los pueblos indígenas y comunidades locales. Genere incentivos para conservar la biodiversidad de manera sostenible y al bienestar humano. Son compromisos internacionales para el desarrollo de capacidades a los países en desarrollo, para asignación de recursos financieros, transferencia de tecnología, colaboración y cooperación en programas de investigación técnica, científica y de desarrollo. Contar con consentimiento libre, previo e informado, tanto de los recursos genéticos como de los conocimientos tradicionales. Este instrumento evitaría la apropiación indebida y la biopiratería, pero es necesario construir procesos regulatorios a nivel nacional. Dentro de las conclusiones hemos dividido en tres espacios importantes. Las conclusiones en cuanto al tema del protocolo como tal y que es un acuerdo internacional complementario al convenio sobre la diversidad biológica, cuyo objetivo es fijar un marco jurídico de referencia para asegurar la distribución justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, lo que contribuye a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Además, dentro de este protocolo de Nagoya, se puede incorporar un avance para combatir la biopiratería y el abuso al que estaban sometidos los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del Ecuador y todos los países signatarios aplicando principios de trazabilidad. Este concepto es absolutamente importante porque nosotros somos un país que tenemos variedades de origen y por eso la trazabilidad es absolutamente importante en las fases de negociación. Además, dentro de las conclusiones de los pueblos y las comunidades indígenas, se mencionan también que los propietarios de los conocimientos ancestrales se deben proteger como un recurso prioritario. Este es una conclusión importantísima porque se ha intentado desinformar indicando que aquí los conocimientos tradicionales se han ido desvaneciendo y que han venido desde el extranjero a llevarse esa información. Por eso, la importancia de la aprobación del protocolo de Nagoya para nosotros precautelar la sostenibilidad tanto de recursos genéticos como del conocimiento tradicional de las diferentes zonas de apertura en el país. Además, en las siguientes conclusiones, tenemos que el Estado ecuatoriano es un país mega diverso, rico en recursos genéticos y debe permitir el acceso en el marco de tratados de instrumentos internacionales bajo el precepto de respeto a la soberanía. Somos un país soberano y nosotros estamos poniendo las reglas del juego para participar en procesos importantes internacionales de negociación de nuestros recursos genéticos. Además, tiene la obligación de proteger a los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas que han sido víctimas de la biopiratería. También tiene derecho a ejercer soberanía respecto a los recursos genéticos. La biodiversidad es un recurso estratégico del Estado que debe ser explotado de forma responsable con miras a alcanzar el desarrollo sustentable con responsabilidad intergeneracional. Y aquí quiero resaltar lo que sucede en el Ecuador en ciertas áreas protegidas, particularmente voy a hablar de mi provincia en la reserva ecológica de los dilinizas, siendo una de las áreas protegidas con mayor incidencia sobre sostenibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dar alternativas, propuestas sostenibles, proyectos sustentables para que las personas que viven dentro de áreas protegidas también puedan tener ingresos sin destruir, conservando, pero también teniendo actividades nuevas, innovadoras como el biocomercio que puede ser sostenible y que también puede tener ingresos no solamente económicos. Tenemos beneficios monetarios, beneficios no monetarios que sobre todo trasciende el ir dejando a las futuras generaciones los conocimientos tradicionales y también dejarles información del banco genético que cuenta en cada una de las zonas dentro de áreas protegidas. Como recomendación es importante mencionar que es necesario normar el reparto equitativo de los beneficios obtenidos a partir del acceso y uso de los recursos y los conocimientos ancestrales asociados a ellos y la regulación de conocimientos de transferencia y tecnología. Por esa razón invitarles a todas y a todos los asambleístas para que de manera unánime de ser posible pensemos que la ratificación del protocolo de Nagoya significa una forma ética, transparente de decirle ya no más a la biopilatería, pero decirle sí, estamos dispuestos a conservar y mantener los conocimientos tradicionales y que la forma de transmitir o de entregar esa transferencia tecnológica no sea solamente a través de la materia prima. Tenemos la capacidad absoluta para poder ser los generadores de ese valor agregado y por eso nuestra transferencia tecnológica a través de las futuras generaciones será de nuevas tecnologías y no solamente de materia prima. Invitarles, colegas asambleístas, a que este voto del día de hoy se piense en que los conocimientos ancestrales tienen muchísimo valor no económico, un valor cultural, un valor soberano y el ratificarnos del protocolo de Nagoya permitirá que el Ecuador tenga esta soberanía absoluta de seguir defendiendo fuertemente los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, del pueblo montuvio, del pueblo afro, los cuales son los veedores fundamentales de la sostenibilidad, de los recursos genéticos y de los sistemas ambientales y ecosistemas prácticos del país. Muchísimas gracias.